La madrugada de este domingo, hombres armados irrumpieron a balazos en un baile colombiano que se llevaba a cabo a las afueras de un domicilio ubicado en la calle Linares, en su cruce con Nier y Noriega, de la colonia Mirador de San Antonio, en el municipio de Juárez, Monterrey. Los hechos cobraron la vida de una menor de 14 años y dejaron a tres personas lesionadas, entre ellas dos adolescentes. Informó Paranoti 13, Eli Pedrosa. ¡Gracias!